Música Mi nombre es María Paz Villagra, estudio Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia. Es la primera vez que visité el parque, me pareció una experiencia maravillosa. La atención de los trabajadores fue estupenda, fue muy cómodo, muy agradable. Aprendí cosas que la verdad que no me imaginaba, el funcionamiento de un parque eólico lo que conlleva y me parece una muy buena experiencia. Lo veo como una gran oportunidad.